Pájaro Para ¿Para qué va a quedar? Dijiste haberla comprado sin cabeza ¿Y tú por qué no la compraste sin talla? Yo no la quiero sin talla, solamente quiero que te paren en el florero Yo nada más quiero quitarle la cabeza a esta gallina Eso es no ahora porque Yo soy capaz de meterlo con todo y cabeza a la olla ¿Y por qué no? Fíjate, la corto por aquí Y puede entrar acá, la primera parte, cabeza y pechuga Y luego entran las patas y el resto ¿Qué dijiste? Yo te puedo esperar cualquier cosa, eso dije Ya cállate mujer, suficiente tengo con esta gallina como para que tú me vengas a cacarear ahora Ay bueno, cocínala como se te dé la gana Bueno, la cocino con cabeza ya Bueno, a mi no te vuelvas a dar un beso en tu vida ¿Se puede saber por qué? ¿Quién sabe por qué? Que tú te la vas atándole besos al perro y yo a ti no te digo nada Bobby, Bobby Como si fuera norteamericano ese perro muy bien Sí, sí, ese mismo, el señor Mr. Bobby ¿Tú eres que no me dices que no te pasa lamiendo la cara todo el día? Ay, ese es un cariño ¿Qué más de que tú me das? Cariño, cariño ¿Qué nada? ¿O es capaz que no me dices que también no se pasa lamiendo el trasero? ¿Pero si le pones un cerro? Ah, no, entonces ahora digo mentira Ahora el perro después de hacer popó se limpia con papel higiene ¿Obplate? ¿Please, Within paper higiene, y la una bedeutet no me den el cerro ¿Sabes algo? La otra vez, cuando llegué a pasear al parque se la pasó toda la tarde yéndose Bueno, vaste ya Me diré como te creo en el mundo conmigo, criaturita de Dios Pensar que con este peco te alimentabas del maíz que te daba Don Pascual ¿Don Pascual? ¿Dónde es Don Pascual? Cállate, ¿quieres que se entere todo el barrio? ¿Qué me importa? Esa gallina es de Don Pascual. No, la gallina no es de nadie, la gallina es de nuestros señores. No, pero si habla loco, antes de tus barbaridades. ¿Qué? ¿Qué? Pero tú sabes, yo tenía la intención. Yo dije, iba a ir al mercado, pero dije, ¿para qué me voy a esforzar si puedo pedir una gallina prestada al vecino? Y no presta, porque si me hace el dedo. Pero si Don Pascual es mi amigo. Amigo, amigo Dijito, tú creo que eres un descarado Chiquillata, para tanto ¿Sabes algo? Después de todo, yo no me la robé La gallina se estapó Tienen patas, corren, vuelan ¿Por qué esta no? Qué casualidad que esta ni voló, ni corrió, ni cacareó ¿Qué ni cacareó? Tú que no estabas allá Ay, no puede ser ¿Qué pasó? Romina ¿Romina? Sí, sí, Romina ¿Quién es Romina? No es la cinta roja, las gallinas preferían un cascual, esa es Romina Ay, sí, era Romina, querrás decir ¿Qué estás haciendo? Sí, entonces, me late el corazón Que nada, tú eres graciosa, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Cállate la boca ¡Auxilio! Espérate que la vas a matar Lo que faltaba ahora, dándole besitos a la gallina Ay, entonces No, no ¿Sabes algo? Quítate Ya sé lo que voy a hacer Ya sé con eso Ay, no, ¿sabes? ¿No te acuerdas la vez que no vimos esa película? En esa película, así, sabían muertos Y entonces al muerto lo revivían con una chispa Ay, no te acuerdas No highest Dame la gallina acá ¿Sabes qué? Yo ahí era una cantidad grave Pero te quedas aquí, juiciosito Diosito. Ahora sí debes de estar contenta. Te tienes que estar riendo ahora mismo en el infierno de la gallina. Porque eso es lo que estás tú mismo, en el infierno. Burlándote con todas tus viejas amigas del gallinero. Aunque pensándolo bien, tus amigas no están allá. Tus amigas están en el cielo porque ellas tuvieron un final feliz. Flotando en un delicioso caldo o acompañando unas papitas fritas. Pero ni siquiera para eso serviste, para quitarle la hambre a la humanidad. Claro, como es la señorita Romina la favorita de los pancuartos y hay que salvarse de ese fin. Pero ¿sabes algo? Tú vas a terminar en el lugar indicado, aquí en mi barriga. Así que, pensándolo bien. Te estás asando ahora mismo en el infierno y lo que es peor, a fuego de esto y por toda la eternidad. Así que mejor, te doy a decidir. O dejas que te coma ahora y te vas a mi barriguita y luego al cielo como una gallinita feliz. O si no te quedas allá y te vas a comer un mal destino. ¿Dónde está el ser? ¿Dónde está el ser? ¿El ser? Sí, ¿dónde está el ser? Aquí está. Tú no es el ser, yo es el ente, yo busco al ser. Al ser de la gallina. Supongo que se quedó en el gallinero. Pero dice la boca. O sea, que usted mató a la gallina. Sí, tía. Pues, él la mató. Deme la gallina. Ay, no. ¡Pero si es domina! Ahora resulta que todo el mundo conoce a esa gallina piojosa. Mira, ¿no me dijiste que se trataba de domina? Sí, ya, lo que pasa. ¿Qué? Lo que pasa, es que nada. ¿Tú te imaginas lo que le va a pasar al pobre don Pascual cuando se entiere que su pobre gallinita se acabó? Ay, no, ¿eh? ¿Y qué tal cuando piensa que se perdió? Aunque va bien, ella no se perdió. Lo que va a pensar es que la mataron, ¿o no? ¿Y ahora qué hacemos? Ya tenemos, ya tienen bonitas gallinas. Ya tenemos. ¿Tiene que ayudar? ¿Ya? ¿Pero cómo? Yo no sé, pero pues lo que más quieras te lo pida, que me implora. Pero ayúdanos, porque tú me lo pides. Si fuera por ese inútil, aquí mismo te vas preso. Ay, tía. Ay, no. ¿Otra vez preso? No, otra vez preso. Gracias, tía. Te quiero mucho. Sí, sí. Claro, tú no tienes que andar aguantando todo lo que has hecho con mi padre. ¡Oígame! Te haces buenísimo estrés. Ay, tía, pero cuando el vino con la gallina, yo se lo voy a ganar. Tú, insentible, deja buscar mi bolsa. Sí, sí, sí. No, 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 no. Tía, otra vez lo mismo. Tía, pues sí, es una gallina nada más. Una gallina, una gallina. Cuando ves una otra es la otra. Yo no sé para qué ayudamos a Blanco con eso. Ya. Ya nada. Tía, yo te quiero mucho y por eso te digo las cosas. Yo no sé tú por qué sigues con él. Ay, cuando él vino con esa gallina, yo ese día le dije que por qué había hecho eso. Y yo lo regañé. Sí, claro. Si no le viste la cara de la atención. Ay, claro, muy atentido estaba el otro. Ay, pero todo el mundo merece una segunda oportunidad, tía. Por eso, por eso, él ya tuvo su segunda oportunidad y la está desaprovechando. Y además, ¿cómo va a matar a ese pobre animalito? Y justamente él, que debería agradecerla a usted su oportunidad que le dio. Sí, claro, lo saca a pasear. Lo que hace él es coger al perrito e irse para el barro. Claro, pero no te crees. Sí, claro, porque mientras tu marido en fina el codo, allá en ese barro, el pobre perrito se queda ahí en el codo, chiquitito, chiquitito, triste y así no se conoce. Sí, claro, yo no. Y así Bobby llena con las patitas llenas de barro y siempre defendiendo. Claro, te va a estar volviendo digna de él. Bueno, mi mamá no me respondí, dice, con un saludo chiquito. Dije, está haciendo, viendo televisión, grupo, mujer, siempre como tu marido. Ay, no, ahora dame que estaba hablando de tu botella. ¿Sabes algo? Se está haciendo tarde. No vamos a poder hacer nada. Espera, espera. ¡Sanco! ¡Acúbrete! Está bien. Sí, ahí viene, quédate. ¿Qué? Disculpen la demora. Lo que pasé es que ahorita con Rosito ya estaba... ¡Cállate! Ustedes son los que trabajan con las mismas cosas. Me hizo ayuda una con el chico. Siempre lo mismo. Todo por culpa de ustedes. Ya yo no quería platicar más, ¿eh? Yo no quería platicar más, ¿eh? Puedo seguir. ¿Qué es eso ahí? Lo mismo, lo mismo Vamos a comer El asal y el libro de oración Adobía el asal Divinidad pájara, símbolo de fuerza y emblema de la fecucidad heroica Guardiana de plumas nobles, yo te invoco para que retornes a una de tus viejas salvajes no verano de la vida Divinidad pájara rodeada, de ilusiones aladas Perdona el ser ignorante, y ciego, y inútil, espantoso marido de mi sobrera Óyeme ya Y acepta la palabra, pues tendría que ver que la comunicó el sutil sobre el cuerpo de Romina Por favor, condúsela por el sendero que traspasa la frontera de la noche eterna Divinidad pájara, ser luminoso infinito de grandeza, bondad y humaje Adorne el altar del milagro suyo Con la seda milenaria que envuelve a hablar Escucha nuestro pedido Escucha nuestro pedido Ah, pero porque no me lo dice a mi, yo lo oigo perfectamente No, es que no puedo hablar contigo, no entiendes ni nada, oye Tengo que entender, ahora que dice Es que mientras está haciendo eso, ya no puedo hablar con el asesino ¿Qué? Que no puede ya, ven para acá Cacarearse ¿Está cayendo usted? ¿Qué dice que cacarearas? Yo no voy a cacarear, porque yo no hice nada malo Sí, te parece poco, mataste a Romina ¿A Romina? Yo maté una gallina cualquiera Claro que no, esa gallina es Romina Ay, ¿yo qué culpa tengo que don Pascual la haya bautizado? ¿Que usted es un asesino? Ah, no, yo no sé, eh Además, usted es un guagua, Romina Tiene que ayudarnos a salvarla Se imaginen los líos que nos vamos a meter por su culpa Tanto lío por un pajarraco La que dice que no es un pajarraco, ¡Romina! Ya cállate, oye Don Pascual está muy encariñado con esa gallina Ay, ¿yo qué culpa tengo? Las gallinas no son para encariñarse, son para comer No está mal No está mal Ah, bueno ¿Y ese qué alguien con un pajarraco? Además es un pobre A ver, ¿se acare? No ¿Pero por qué? Ya le dije, yo no soy ningún pecador aquí Necesito que se ponga la capucha de la patenteña Ya, ya, ya cállate, que ya lo oíste, es oído, oíste. Usted me quiere cortar la cabeza a mí. Yo no voy a cacarear, ya se lo dije. ¿Qué? Ya le dije. Porque, además, les voy a decir algo, aquí, yo no estoy contradiciendo la voluntad divina. Yo sí le estoy contradiciendo a nadie, y yo sí le estoy contradiciendo. Claro que sí. Ay, Franco, ya cállate, que ya está acá. ¿Por qué estoy yo contradiciendo la voluntad divina? A ver, señor teólogo, licenciado, explíqueme, ¿qué estoy haciendo yo para contradicir la voluntad divina? Se lo voy a explicar fácilmente. El mundo, el mundo está dividido entre vivos y muertos. Ustedes dos están vivas. Yo estoy vivo. Pero, en cambio, esa mesa está muerta. Esa gallina está muerta. Esas flores están muertas. Y aún así nadie pelea. Los vivos viviendo por un lado, los muertos por el otro. Pero, bueno, está bien que a uno a veces me da gana de que resucite algún familiar de uno, ¿ah? Sí, sí. Sí, pero ahora imagínate, no nos vayamos muy lejos. Si yo apenas cogí una gallina para que comiéramos a la chica y yo, mira todo el problema que se me formó. Ahora imagínate que resucite el abuelo, el bisabuelo, los tatarabuelos y todo el que quiera cenar. Me toca pedito el gallinero. Ya ves lo que pasa. Aunque no puedes decir que resucitan a uno que otro, como a ese Lázaro que resucitó a Jesús, pero es que Jesús ya no está. Oye, ¿qué cosas dices? Que Jesús ya se fue, ya Jesús no está resucitando a más nadie después de Lázaro. Ay, nena, no te acuerdas. Ese actor de cine que sale en tantas películas, en todas lo matan y vuelve a salir en otras. Ay, ay, ay. Bueno, 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 bueno. Digamos que resucitó a Jesús, pero es una en trescientos de miles de millones que mueren todos los días. Y si esos muertos no vuelven a su estado natural, es porque esa es la voluntad de Dios y como tal hay que respetarla. Desagradecido. ¿Y yo por qué? Porque yo estoy aquí en el nene de allá. Franco, la tía vino a ayudarnos. Ah, no, no. No, 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 no. Ay, no, 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 no. ¿Qué crees? Eso, todos los que resucitaban ahí se volvían asesinos y yo no quiero que le pase eso al amigo Don Pascual. No, pues de la capucha empieza a cacarear, ¿eh? Sí, sí. Está bien. Lo voy a hacer por ti, no. Cecilia. Gracias. 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 Gracias.